¿Por qué la molestia, Johan? No, Henry me dijo carepicha y lo sostengo, ante todo. Lo que pasa es que lastimosamente una semana antes nos dicen cómo está el reglamento. Anunciamos esto porque a Kevin Briseño le pasó también. En un partido de Copa contra Zapriza, inclusive André fue el que le dijo le volvió a decir carepicha o tu madre, algo así. Perdón por las palabras, pero eso no puede ser. Y no tenemos desgraciadamente los elementos para probar eso, pero así fue. ¿Siente que lo podríamos expulsar en la segunda parte? Me expulsen. Yo voy a defender lo mío, estoy jugando con mi equipo, pero siento que eso no puede pasar. Eso no puede pasar, lo que pasa es que ellos si usted supiera todo lo que me dijo, todas las barbaridades que me dijo adentro. ¿A raíz de qué? ¿El por qué? ¿Reclamaste algo? ¿Qué le dijiste? ¿Lo insultaste? Es que a veces los árbitros son mejor me quedo callado, porque estoy caliente. Lo que sí sé es que nada más llegué a decirle un favor de Simmer que quitó la bola y me dijo carepicha, quite de aquí, no se me acerque. Eso fue lo que me dijo. Listo, yo jacón nega, así que... ¿Un minuto de silencio? Sí, sí, correcto. Un minuto de silencio debido a todo lo que pasó en México, así que vamos a respetar este momento. salió expulsado. Bueno, vamos a respetar este momento, pero salió expulsado porque... le quiere, bueno, incluso está insultando a Walter Quesada, está furioso. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro? Bueno, está enojado, Alejandro Alpizzer. Felipe, voy a ir con usted porque visiblemente aquí las cosas están difíciles. Bueno, Kendall, vea lo que... Me dicen que en Heredia está lloviendo desde hace 20 minutos y que está lloviendo fuerte. Y Everardo, para usted que le gusta el tema de la luna, entre las 4 y 30 y las 5 de la madrugada del lunes, es decir, en unas 12 horas aproximadamente es cuando más grande o mejor se va a poder ver la luna. Vamos y la vemos, estaba allá en Playa Ubito, en Osa, ¿qué le parece? ¿Usted y yo? Sí, con amigos. Una microbus ahí, jalamos ahora a la noche. Tengo una invitación, hay un amigo que me dice que ya nos espera. Tengo que trabajar, Everardo. Señores y señoras, hemos llegado a la confusión del segundo tiempo. ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, compañeros! ¡Bien, compañeros! ¡Bien, compañeros! No, invitar a la gran afición, ojalá que se haga presente el próximo fin de semana al Estadio Eval Rodríguez, apoyarnos. Sabemos que necesitamos del gran apoyo de la afición para seguir logrando logros y ojalá que no sea hoy el primer logro que hemos logrado, ojalá poder lograr un campeonato. Y lo vamos a lograr si llega la afición, que sabemos que la afición es el jugador número 2. Le tiró el taco a Francisco Calvo, eso fue el tema, porque hoy se lo está poniendo a Francisco Calvo o a Sergio Córdoba, porque tuvieron un buen controlazo en la media cancha y McDonald's le tira el taco, y eso es lo que en este momento pensé que era una... Ah, bueno, perfecto, ya ahí lo estamos viendo en cámara, ¿ustedes lo describen? ¡Imperiales, imperiales! ¡Imperiales, bueno, hoy se lo describen! ¿Qué pasó? No, 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 ¿qué es eso? No, no... ¿Por qué no me va a dejar así? ¿Le dejarán, no, mijo, que me cago en su madre, negro y fue puta? No, pues... Sí, ah, bueno, no puede estar ahí, pero, pero, Brian, usted, pero usted no está expulsado. No, señor, ¿cuál partido está viendo? Perdón, Gustavo. No, no, yo estoy viendo este partido. Yo, yo... Yo estoy muy mal, Tavo, perdone que se lo diga. Ok, vamos a esperar entonces, a ver si yo estoy viendo mal, me... ¿Tienen video ustedes? Sí, sí, no, no, ustedes me... Vamos a ver quién está viendo mal, Brian. ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué? ¿No fue Alga y el deportero? Bueno, ni modo, Brian. Pero es que yo no he hecho nada. No, yo nada más te preguntaba. Bueno, ahí está Brian, es que no, no se quiere ir. Yo los entiendo, en este momento están calientes. Hay gente de respeto, pero, pues, se calientan un poco con el asunto. Así que el partido no va a empezar hasta que Brian no salga de la, de la cancha. Es increíble eso, Tavo. Es increíble, ¿verdad? Bueno, así, así, así pasa. Juan, muchas felicidades. Que le pasen muy bien. A ver, compañeros, queridos amigos. Y para adelante. Juan, feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga. Y que lo tenga siempre. La victoria con el tanto de la cosa. Me gusta seguir hablando adentro de la cancha. A mí no me gusta hablar con la boca. Me gusta seguir hablando adentro de la cancha. A mí no me gusta hablar con la boca. Me gusta demostrar aquí adentro. Y voy a seguir trabajando y seguir luchando por, por alcanzar. Chau. ¡Van a la cancha! ¡Van a la cancha! ¡Van a la cancha! ¡Van a la cancha! Gracias.